Vendedores del mercado municipal de esta ciudad denuncian las nuevas ordenanzas y aplican solo a una parte de los mercaderes. Leoncio Mendoza Brito se refiere al retiro de las casetas de las calles. Asegura que retiran a una parte de los vendedores y permiten que otros continúen en el lugar. Mira, en el mercado se está tratando de una administración que el síndico le da la orden para que ellos ejecuten. Ellos no ejecutan, el síndico le dejó una orden a ellos que en la calle no quería a nadie porque de la calle nos quitaron. A nosotros somos gallineros, tenemos nuestros callejones ahí adentro que pusimos nuestra jaula y estamos vendiendo la gallinita ahí adentro. Entonces se salen algunos para afuera y están ahí. Si la ley se cumple para todo el mundo y mandan a quitar a los que están en la calle, ¿qué tienen que hacer? Es para todo el mundo quitarnos a todos porque tenemos cada uno los puestos adentro. Acusan al administrador del importante punto de venta de no cumplir con su rol, al supuestamente tener preferencias. Solicitan al alcalde intervenir. El administrador tiene que cumplirla, ¿me entiendes? Entonces el administrador no está haciendo prácticamente nada, ¿me entiendes? Porque si el administrador, el alcalde le da una orden al administrador, tiene que cumplirla porque está para eso. Entonces él no puede venir solamente a caerle arriba a dos, ¿me entiendes? Donde somos cientos, ¿me entiendes? Entonces la queda que nosotros tenemos en el mercado, que el administrador hoy que se ponga a trabajar, ¿me entiendes? Y que haga lo que la ICAIDA le diga. Para NTN, Joanny Cordero.